Este sábado 5 de agosto se dio lugar al cierre del cuarto festival de heno gastronomía de la frontera Rivera Santana do Libramento. Un festival que en esta cuarta edición tuvo la participación de todo el empresariado de nuestra frontera vinculada a la oferta gastronómica. Un proyecto que ya se viene consolidando con una participación importante no solamente de los directamente involucrados en la producción gastronómica de la frontera sino también con una participación muy marcada de todas las vitivinícolas que hoy desde la frontera están llegando al mundo con productos de excelente calidad. Esta integración que es recogida en este evento que tiene un mensaje cultural de nuestra frontera muy fuerte y que forma parte de esas políticas públicas que sentimos nosotros deben surgir desde el territorio con una participación presente de los gobiernos locales pero fundamentalmente con un empoderamiento de la comunidad que apuestan a la innovación, que apuestan a la calidad, que apuestan a la diversificación de esta oferta turística que tenemos natural e históricamente en la frontera. Es así que aquellos que hicieron posible esta fiesta nuestro profundo agradecimiento pero fundamentalmente el mensaje para todos aquellos que no pudieron conocer en esta oportunidad este cuarto festival heno gastronómico para que el próximo para el del año 2018 seguramente va a ser más importante que se acerquen, van a poder sentir de primera mano lo que es la integración de esta frontera, la frontera más hermana. Gracias.